Esta es una cita anual con la cultura y tradiciones campesinas. Aquí destacan auténticos rasgos de cubanidad y se entrelazan acciones que acercan a la historia y al trabajo patrimonial en Granma y el país. La decimoséctima edición del evento trajo a sus participantes hasta el sitio histórico Ruinas de la Hacienda Cafetalera San Juan, otro era inmueble del Patricio Francisco Vicente Aguilera, a quien se dedica el evento en ocasión de conmemorarse el aniversario 198 de su natalicio. En plena cordillera de la Sierra Maestra tuvo lugar el homenaje. Canciones, versos y oratorias resaltaron virtudes del vallamés que antepuso empeños libertarios a vida y fortuna. El intelectual granmense Carlos Rodríguez Lora disertó allí sobre la personalidad del independentista y su contribución al inicio y desarrollo de la gesta cubana y cultura vallamesa. Aguilera, dijo el estudioso, no fue solo uno de los hombres más acaudalados de su tiempo. Fue también un amante sin límites de la justicia, admirador del decoro y hasta el último de sus días trató de aunar voluntades en favor de la libertad. El tributo a Vicente Aguilera devino actividad fundamental de este encuentro. En su contexto se analizaron alrededor de una treintena de ponencias relacionadas con desempeños y prácticas agrieriles. En tanto, demostraciones de habilidades adquiridas en el manejo de carga y faenas domésticas del lomerío enriquecieron cada jornada. Un huateque campesino protagonizado por el conjunto integral de montaña llegó para mostrar la trascendencia y calidad del colectivo, que es hoy ejemplo de excelente desempeño. Exposiciones fotográficas y bailables de música tradicional también conformaron el programa de la cita que además de salvaguardar rasgos identitarios, consolida las más variadas manifestaciones artísticas en la campiña. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!